Buenas Salenas, como diría Cortázar, de parte de la Reina de las Nieves. Si usted se pregunta, bueno, prácticamente voy a vivir con mi bata de Reina de las Nieves cuando haga frío, en estos primeros días de primavera. Quiero decir porque estamos recluidos en casa hasta las Pascuas, hasta el Sábado Santo. Según Real Decreto, yo pensé que debía hacer alguna actividad diaria para aliviar la cuarentena y mira por dónde se me ocurrió la idea de hacer un challenge de poemas. Que cada día subiría un poema que yo misma he recitado por mí misma. A pesar de que voy de Reina de las Nieves, os quiero recitar un poema que yo he escrito para abrir boca sobre el equinoccio de las energías de Aries, de las fallas, del equinoccio de primavera, porque estamos en temporada. La primera chispa se enciende, estalla la guerra, primavera roja. Él sigue adelante en la vanguardia, para que a otros le sigan. El valor para seguir adelante en la línea de fuego. Voluntad e impulso en las trincheras. Rayo carmesí. Amor agitado. Individualista convencido y consciente de sí mismo, de su valía, de su empresa. Riesgo en la carga. Estrella de oficial. Equinoccio que da comienzo a la escena primera del gran drama de Zodíaca. Vamos. Este fue el poema de hoy y os lo vuelvo a grabar. La primera chispa se extiende, se enciende. Estalla la guerra, primavera roja. Él sigue adelante, en la vanguardia, para que a otros le sigan. El valor para seguir adelante en la línea de fuego. Voluntad, impulso en las trincheras. Rayo carmesí. Amor agitado. Individualista consciente y convencido de sí mismo, de su valía y de su empresa. Riesgo en la carga. Estrella de oficial. Equinoccio que da comienzo a la escena primera. Del gran drama de Zodíaca. Tened mucho cuidado porque algunos de los días del challenge haremos poemas más larguitos. Y lo más seguro es que hay un ciclo de poemas sobre historia de Suecia que ya os vaya desgranando. Comienzo con este poema tan fallero. Y en los poemas de Suecia sí que pondré más contexto sobre la época histórica en que se desarrollan los personajes, quiénes son y qué sienten. Y veréis que este poemario os encanta. Hasta mañana. Y hasta la recitación del poema de mañana. Hasta luego.